Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex y diversos organismos empresariales del sur de Quintana Roo en alerta máxima por la privación de la libertad y secuestros de empresarios en esta parte de Quintana Roo. El presidente de la Coparmex en la zona sur, José Luis Mingüera El Coser, señaló que el estado de alerta es máximo en estos momentos, pues ante la falta de trabajo por el COVID-19 muchísima gente ha empezado a delinquir y los primeros que están en la mira son los empresarios. De hecho, señaló que ha aumentado el robo con violencia a empresas y ha bajado el robo a casa habitación, puesto que los delincuentes optan por ir contra las empresas, pues las casas están ocupadas por sus moradores que están en cuarentena. El empresario hizo un llamado a las autoridades gubernamentales en Quintana Roo para que redoblen esfuerzos y este tipo de actos contra los empresarios desaparezca y se les dé garantías que su inversión puesta en Chetumal o en otras ciudades de la entidad estará totalmente resguardada. Detalló que los empresarios están en una posición económica complicada y, por tanto, es difícil el poner más seguridad para sus empresas y por ello exigen los empresarios del sur de Quintana Roo que esta situación se componga inmediatamente con operativos, rondines y una estrategia real en materia de prevención del delito. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández